La Iglesia Nueva Apostólica se financia exclusivamente por aportes voluntarios. En el año 2007, pudo registrar mundialmente ingresos de alrededor de 200 millones de euros. El 45% de los gastos se emplearon para mantener los edificios de las iglesias y seguir construyendo. Se financiaron, por ejemplo, nuevas construcciones, remodelaciones, pero también costos de explotación como electricidad y agua. Con esta partida también se solventó el desarrollo de la Iglesia en áreas misioneras. La mayor parte de los portadores de ministerio trabaja sin percibir honorarios. Pero totalmente sin personal de dedicación completa, la Iglesia no puede funcionar. En el año 2007, el 25% de los gastos se utilizó para salarios, tributos sociales y jubilaciones. En gastos varios entran, por ejemplo, los costos para transmisiones en vivo de servicios divinos o la adquisición de instalaciones y mobiliario. También fueron financiados con esta partida los materiales para las clases de religión y escuela dominical, para libros y materiales informativos. Los gastos por materiales ascienden a alrededor del 19% de los gastos generales. Para los costos relacionados con viajes de servicio y de emisión, se empleó alrededor del 11% de los gastos. Si se repartiesen todos los gastos según el objetivo de su utilización, se distribuirían de la siguiente manera. Más de la mitad de todos los gastos, un 56%, fueron para asistencia espiritual y atención directa de los miembros. Para misión, es decir, el desarrollo de la Iglesia Nueva Apostólica, y para proyectos de ayuda, se gastó el 22%. Por su parte, otro 22% de los costos se debe imputar a la administración. Más de la mitad de todos los gastos.